Hoy revisaremos 5, 5 pleitos de Letty Calderón, 5 peleas épicas. Preparen sus guantes de box y veamos estos 5 pleitos. Beatriz Sheridan. Y es que Letty Calderón ha revelado recientemente en un en vivo a través del canal de telenovelas en donde reveló que se peleó en su momento con Beatriz Sheridan, quien fue la directora de escena de su primer protagónico, la indomable. Pues sí, en ese momento la verdad es que Beatriz Sheridan tenía fama de ser una de las directoras más estrictas y a veces medio cuckoo. Pero resulta que Letty ha comentado recientemente Yo no tenía experiencia en la verdad y sí hubo muchos directores que me exigieron si se hicieron la reconocida actriz. A mí me hicieron llorar mucho. Una directora me pegó, me salí del foro. No, no le regresé el golpe evidentemente, pero no permití que me siguiera ofendiendo. Y muchos directores, sobre todo al principio de mi carrera, me gritaban, me exigían, me decían que estaba muy mal, que para qué me habían contratado. La directora en ese entonces no me trató bien y yo no tenía experiencia. Entonces todos los días era un reto porque me sentía como un barco ahí a la deriva. Años después, Beatriz Sheridan trabajaría con Leticia Calderón en la telenovela Esmeralda. Pero de propia voz yo escuché cuando Leti Calderón dijo en una entrevista que ella había puesto un alto a los maltratos y que de hecho una de las condiciones para aceptar Esmeralda justamente fue el respeto. Y según dicen, a Beatriz Sheridan le ordenaron desde arriba, desde la decisión de Emilio Azcárraga Milmo, de que se portara a la altura y que no fuera majadera. Pero Leticia Calderón aprendió con el paso del tiempo, ya que después de este enfrentamiento en La Indomable, tendría una pelea épica con Chanique Berman. Y es que al parecer Chanique Berman había publicado una noticia en un medio en el que escribía. El encabezado no fue nada favorecedor para Leticia Calderón. Esto provocó que su padre se enfermara del coraje al ver la noticia, lo que hizo que Leti explotara, que Leti estallara y que fuera y la buscara en donde menos lo esperaba, en el salón de belleza. Yo de repente veo esta cosa blanca, esa toalla blanca y de repente veo y digo ¡Leti! ¡Soy Chanique! Yo dije, esta se confundió, po sangre, me abrió muchísimo, estaba yo bañada en sangre, fue lo que dijo Chanique Berman. Chanique asegura que ella no metió las manos para defenderse y le preguntó a Leti por qué la había golpeado contestándole de inmediato, pero desafortunadamente todo se debió a que una persona había titulado mala noticia. Yo digo que también Chanique luego le encanta el chisme. Como siempre en las editoriales cambiaron la cabeza, Chanique asegura que después se hicieron buenas amigas, pero pues la sangre ¿quién se la repone? A Chanique Berman. ¡Fernando Colunga! A pesar de que Esmeralda era una mujer dulce y encantadora en 1997 y le daba vida a Leticia Calderón, la actriz se fue de boca con sus comentarios acerca de quién fue su pareja protagónica. Aseguró que nunca hubo ningún tipo de relación entre ella y Fernando Colunga. Y mucho menos de amistad. ¿Quién lo iba a decir? No, no había una relación sana. No soy su enemiga. Ni él es mi enemigo. El hecho de que no seamos íntimachos y que no platique mi vida y él me platique de la suya no quiere decir que nos llevamos mal. Fue lo que dijo Leticia Calderón. Pero los enfrentamientos más fuertes que ha tenido Leticia Calderón a lo largo de su carrera, por si fuera poco lo anterior, son con Juan Collado y Yadira Carrillo, su expareja sentimental y el padre de sus hijos. Recordemos que Juan fue pareja de la actriz. Fruto de la relación nacieron dos niños. Tras rumores de infidelidad, el abogado se terminó casando con Yadira Carrillo en 2012. En 2007 se confirmó la separación de la protagonista y el abogado, luego de que una revista publicara imágenes del hombre junto a Yadira Carrillo, quien en la Navidad pasada contó que no tenía ni para comer por la actual situación de su esposo. En aquella época, Leticia Calderón dijo que tras la separación, Juan Collado aún iba a su casa y pasaba la noche ahí. Asimismo contó que el padre de sus hijos le hizo creer a Yadira que él ya había terminado desde hace meses con Leticia Calderón. Es decir, ahí el pillo fue Juan Collado. ¿Qué tal? Esos son los pleitos épicos de Leticia Calderón. ¿Qué tal con los pleitos de Leticia Calderón? ¿Qué tal? Bueno, como siempre mucha polémica. Ya lo sabes, si eres parte de la comunidad, te cuesta dar un me gusta a este video matutino donde te informamos de lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Las recientes declaraciones de Leti han dado mucho de qué hablar. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el en vivo en punto a las dos, no, a la una de la tarde. Una de la tarde hoy y ahí te esperamos el producer y yo. Nos vemos mañana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!